Muy buenas familias, la historia de Canarias está plagada de hechos sorprendentes y de protagonistas asombrosos. Sin ir más lejos, en la corte del rey Enrique II de Francia vivió un gentil hombre canario cuya peculiar condición asombró a todos los que pudieron conocerlo. ¿Saben por qué fue invitado a la corte del rey francés? Si están intrigados por la respuesta o si ya la conocen y quieren saber mucho más sobre temas más variados mientras se divierten y pasan nervios por nuestros concursantes, ya mismito aquí en Televisión Canaria. ¡Jugamos a Enraya! Buenas familias y bienvenidos a Enraya, penúltimo día de nuestros concursantes que aún no cesan en su empeño de llevarse el bote del programa. Así que yo no quiero esperar más, imagino que ustedes tampoco. Concursantes de Enraya, bienvenidos. Gracias. María Jesús, otra vez aquí la primera. Eso es el juego. Eso es el juego. Sí. Muy bien, ¿no? Ayer. Sí, bueno, sí, bien, pero... Ella gana dinero y dice, sí, bueno, sí. No. Y bueno, lo llevé. No, bien, bien. Pero bueno, hubieron alguna pregunta que me quedó ahí... Pero bueno, ese es el juego y así es el concurso. Exacto. ¿Baja por el bote? Claro, claro, por el bote, claro. ¿Qué harías con el bote? Pues probablemente para mi hija. Para mi hija. ¿Qué te han dicho en casa? Que nada, que pues que muy bien, que vale que haya llegado a la final y muy bien, pero que luego como se me ocurre fallar en alguna pregunta, porque sabes que te dan siempre de toma y daca, pero están contentos. Bueno, bien, bien. No se preocupen que María Jesús lo tiene todo estudiado. Oscar, ¿cómo estás? Bien, poco a poco. Con ánimo. Empecé cuarto y tercero y ahora voy segundo. Lo tienes controlado, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo lo lleva? ¿Bien? Estupendo. ¿Sí? Él siempre con una sonrisa en la boca. Siempre. Hoy, a por el bote. A por el bote. ¿Sí? Pues venga, vamos a por el bote, Oscar. Adelante. Vamos allá, Agustín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí. El hombre calmado, Agustín, ¿eh? Ya lo voy conociendo. ¿Qué? ¿Con ganas? Con ganas de llevarnos el bote. Venga, con ganas. Muy bien, Agustín. Niágara. Buenas. ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué te han dicho las niñas? Que como no le gane el bote, en mi casa no me dejan entrar. Pues nada, niña. Niágara tiene que ganar sí o sí. Vamos a ver si lo haces. Además, que has hablado muy bien de ella durante la semana. Sí, mis niños. ¿Nos emocionaron? La grande es más reprimidilla. La chica me decía, me nombraste, qué valor. Pero no, bien. Pues vamos a ver, porque nuestros concursantes ya están con ganas de empezar. Vamos con las dos rondas preliminares antes de la ronda final, donde podrán ganar nuestro bote. Un bote que asciende a día de hoy a una cantidad de 7.450 euros. Madre mía lo que pueden ganar estos cuatro concursantes. Así que vamos allá. Vamos con la primera ronda. Jugamos a la raya. Fue oculta. Tienen 60 segundos para descubrir la mayor cantidad de figuras ocultas en sus paneles. Si giran un símbolo encendido, significa que es parte del 3 en raya y ganan 10 puntos. Si está apagado, la casilla se oculta de nuevo y sigue el juego. Sumarán 50 puntos extras y forman un 3 en raya completo. Y atentos a las casillas sorpresas. Ya saben, las casillas sorpresas que unas suman tiempo, otras restan y otras multiplican o dividen los puntos. Y ellos se ponen con las casillas así, con nervios. Todos lo tienen claro, ¿verdad? ¿Seguro? En casa también. Pues vamos allá. Vamos a jugar nuestra primera ronda. ¿Cómo se llama? ¿Tres? No. Jugamos a la raya oculta. Ya me iba, ya me iba ya a la segunda ronda, pero no, estamos en la raya oculta. María Jesús, ¿vamos allá? ¿Sí? Sí, sí. Pues venga, vamos, vamos, vamos. Ella está concentrada. Colocamos panel. Tiempo, María Jesús. 5. 3. 6. 9. 1. 4. 7. 5. 2. 3. 8. 7. 4. 1. 5. Cinco, tres, dos, seis, nueve, diez segundos, cuatro, cinco, dos, fin del tiempo, tres figuras de tres en rayas logrado completar, 490 puntos, te salió ese por dos. Oye, dices que te pones nerviosa, pero después te veo seria y llegas hasta la ronda final. Eso no será una táctica conmigo, ¿no? No, pero José, o sea, con el primer panel me di yo misma cuenta que cómo puedo decir el cinco, el tres, el seis y el dos. No, no, en lo que me he dado cuenta yo, escucha, escucha que me he dado cuenta que yo creo que te he cambiado el nombre un par de veces, te he dicho María José y tal. Ah, no pasa nada. Y tú como si nada, no me has dicho nada, digo. No, no pasa nada. Si no me dice nada, yo tiro para adelante. Tú llamame Angelina Jolie. Perfecto, perfecto. Vamos, muy bien, 490 puntos. Oscar, te cambio el nombre también, si quieres. Bueno, por Michael. Por Michael. Pues venga, vamos con Michael, Oscar Michael. Está tu panel preparado. Tiempo. Cinco. Dos. Ocho. Cinco. Cinco. Uno. Nueve. Cinco. Tres. Uno. Dos. Ocho. Cinco. Tres. Dos. Uno. Uno. Cuatro. Seis. Últimos diez segundos. Cinco. Dos. Uno. Uno. Fin del tiempo. Has logrado completar cuatro figuras de tres en raya. Te salió ese entre dos. Esta vez no tuviste suerte con las cosillas sorpresas. 165 puntos sumas en tu marcador. Muy bien, Oscar. Oscar Michael. Muy bien. Agustín, ¿qué nombre te ponemos así ya que estamos cambiando los nombres? Augusto Consumidor. Augusto Consumidor. Agustín, Augusto el Consumidor. Vamos contigo. Tenemos el panel preparado. Así que, Augusto del Consumidor. Tiempo. Cinco. Tres. Dos. Ocho. Cinco. Uno. Siete. Cuatro. Tres. Seis. Nueve. Cinco. Tres. Siete. Cinco. Seis. Uno. Dos. Fin del tiempo. Has logrado completar tres figuras de tres en raya. 120 puntos a gusto del consumidor. Y Niágara se ha emocionado contigo hoy. Se ha emocionado. Mira, está emocionada. ¿Pero qué te pasó? Ay, lo siento. ¿Qué te pasó? El consumidor estuvo. Dios. ¿Qué te pasó? Ay, me duele. Espera. Ay, no puedo. Venga, respira, coge aire un poquito. Lo siento, pero ya no puedo. ¿Te ha gustado la jugada, Agustín? ¿Te ha emocionado la jugada? Sí. Estuvo muy bien. Te quedaste a gusto, ¿verdad? Ay, sí. A gusto de... A gusto. No, no. A gusto seca. A gusto con el consumidor. No, a gusto como era, a gusto del consumidor. Porque yo quería decir lo que tú quisieras. Ya lo sé, lo sé, pero me gustó ese nombre. Oye, del Niágara en bicicleta... No, a mí déjame como estoy. ¿Nos vamos para Madrid sin remordimiento o qué? No, no, no. A mí déjame como estoy. Pues venga, te dejo como está. Ponemos tu panel. Vamos para allá. Venga, va. Tiempo. Cinco. Tres. Uno. Siete. Ocho. Nueve. Cinco. Dos. Seis. Tres. Siete. Cinco. Uno. Cuatro. Tres. Seis. Nueve. Cinco. Uno. Siete. Ocho. Nueve. Diez segundos. Cinco. Cuatro. Dos. Fin del tiempo. Cuatro. Figúrate. Tres en raya. 330 puntos. Te habrás quedado bien a gusto, ¿no? Ay, sí. ¿Te quedaste a gusto ya? Ya, ya. Pues nada, a gusto del consumidor. Por 330 puntos para Niágara, María Jesús 490, Oscar 165, Agustín 120. Por tanto, tú eres la ganadora, María Jesús. Ella dice, ah, mira la cara que pone como, bueno, gané, no pasa nada. Es que en esta ronda luego te toca elegir, luego tengo... Y esa... Ah, que está mal ganada, ¿no? Ahora también está mal ganada. Mira el problema que tiene, que tiene que elegir. Y además es la que ganó la ronda. Anda, que para quejarte eres la primera, ¿eh? No, 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 que yo no me quejo, que no, que no, que yo estoy agradecida. Vamos, que viva el drama. Vamos allá, María Jesús. ¿A quién eliges? Pues mira, me gustó un montón la experiencia, las chicas contra los chicos. Con lo cual con Niágara. Venga, pues las chicas son guerreras de nuevo, así que juegan con qué símbolo. Eso se los dejo a Niágara. Venga, Niágara. La X. Pues venga, con la X, el equipo de las chicas, el equipo de los chicos jugarán con el círculo. Una vez formados nuestros equipos, solo nos queda comprobar cuál de los dos lo hará mejor. Así que vamos a jugar, ¿a qué chicos? Al tres, en raya. Ya estamos en nuestra segunda ronda y vamos a seguir conociendo aquí a nuestros concursantes. Y vamos a hablar de sueños. ¿Te parece, María Jesús? ¿Me das el visto bueno? Sí. ¿Qué te falta por cumplir? Gracias a Dios he cumplido más sueños, pero hay uno que siempre me encantaría cumplirlo. Y es el poder actuar, el mundo de los escenarios, todo ese mundo. ¿Te gusta el mundo de la interpretación? Muchísimo. Sí, vente por aquí. Ay, espera, que aguanto la respiración. Vente por aquí. ¿A ti te gusta actuar? Sí. Bueno, vamos a hacer aquí una representación rápida. Vale, lo que tú quieras. ¿Vamos a hacer un poco de pimpinela? Venga, empiezo yo. Empiezo yo. Vale. Venga, va. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara. De mi cara, mi casa. Y dale a la vuelta. Más o menos así, ¿no? Sí. Un aplauso para ella, hombre. Bravo. Qué bueno. Madre mía. Claro, claro. Ya saben, quien quiera contratar a María Jesús, tiene que llamar al 928. Niágara. Buenas. Buenas de nuevo. Hablemos de tus sueños también. Me gustaría mucho escribir un libro. Ah, qué bueno. Me gustaría escribir un libro. ¿Y qué tipo de libro te gustaría escribir? Me gustan mucho los cuentos a los niños chiquititos, las fábulas. O un cuento de esos de te asesino y vete a buscarme. Uf. Eso me da... El tema todavía no lo tengo, pero sí me gustaría escribir un libro. ¿Y te has puesto ahí? ¿Te has puesto alguna vez en casa a escribir? Yo tengo un pequeño, hace muchísimos años, pero es poca cosa, de un cuento infantil que hice. Pero ahí lo tengo en casa. ¿Y se lo has contado a tus hijas? Sí. Cuando eran pequeñitas se los conté. Así que fíjate si hace años que lo escribí. Pues ni ahora, hay que perseguir los sueños. Algún día, si Dios quiere, escribir un libro. ¿Y lo presentamos aquí en Raya? Claro que sí. O hacemos preguntitas sobre el libro, a ver si la gente lo compra o no. Mira. Esa es buena, ¿eh? Ve, ve, ve. Esa es buena. Hacemos ese pacto. Ok. Oscar, oye, ¿algún sueño que hayas cumplido? Pues lo que me ha regalado la vida es conocer a todas las personas que he conocido en los años que llevo en este mundo. Y ese ha sido mi sueño, haber conocido tanta gente. Qué bonito. Muy bien. ¿Y qué te falta por cumplir? Pues ganar aquí en Raya. Sería un sueño. Pasó de una parte muy amorosa, muy emocional, a la parte ya de quiero el dinero y me da igual lo demás. Nada, lo que me falta por cumplir es conocer el mundo. Ya he conocido a las personas y ahora me gustaría conocer los lugares. Pues muy bien, ojalá que puedas hacerlo. El bote de en Raya te va a ayudar a eso. Así que te deseo todo lo mejor. Gracias, Oscar. Agustín. Muy buenas. Muy buenas. Yo sé que tienes un sueño cumplido muy futbolero. Muy futbolero, exactamente. A ver, cuéntanos. Hace un par de años fui al Bernabéu a ver un partido del Madrid y como me gustaba el equipo, pues fui a verlo y disfruté bastante. Pasó volando los 90 minutos, pero estuvo muy bien. ¿Ganó el Madrid? Sí. Oye, ahora con el Bernabéu nuevo, con esa cubierta que han puesto, que yo creo que ya en diciembre lo estrenan completamente, tendrás que volver, ¿no? A ver si ganamos el bote. Pero antes quiero llevar a los niños a, como toda ilusión, a Disney. Ah, qué guay, qué guay, Disney. ¿Ese es tu sueño ahora? Para llevar a los niños, sí. Qué guay, qué maravilla. Pues nada, con el bote lo puedes cumplir y muy atentos porque en esta ronda cada pareja que acierta una pregunta ganará 20 puntos y colocará su símbolo para intentar formar un 3 en raya. Sumará 100 puntos más si lo consigue. Ganará la ronda la pareja que más puntos consiga. Tienen 25 segundos para contestar, pero recuerden que si fallan hay rebote. Y ojo, hay casillas que modifican la jugada en cualquier momento. Cambios, desapariciones, de todo. Y si sale la casilla de la bomba, se pone fin a la ronda. Ya lo saben, entendido, ¿verdad? En casa también jugamos, ¿a qué? Al 3 en raya. Pues tenemos los dos equipos preparados, el equipo X, el equipo Círculo. Vamos con el panel, el primer panel de la tarde de esta ronda. Lo vamos a ver detrás. Ahí está. María Jesús Niágara. Venga, ¿qué casilla eligen? La 5. Venga, seleccionamos la casilla número 5. ¿Cuál de estos pintores ganó una fortuna al tocarle la lotería? Picasso, Monet, Van Gogh o Gauguin tiempo. No, ¿qué será Picasso? Porque Monet y Van Gogh o Gauguin no me suena que sea, por Picasso, europeo. O sea, la que sea europea y la lotería son Israel y en Argentina. No es en el sitio. 10 segundos. A Picasso. Seleccionamos Picasso. ¿Será el pintor que se ganó la lotería? Comprobamos. Incorrecto, rebote de tiempo. La D. La D. Gauguin. ¿Será Gauguin? Comprobamos. Incorrecto. Monette. Monette. En 1891. ¿La compraría aquí? Liberamos la casilla. ¿La daña? Nosotros no estábamos ni en proyecto ahí. Y ahí se estía ya. Venga, seguimos con Óscar y Agustín. ¿El número? ¿El 5? Sí. ¿El 5? ¿El 5? Venga, seleccionamos la casilla número 5. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera terrestre? ¿Oxígeno? ¿Nitrógeno? ¿Hidrógeno? ¿O argón? Tiempo. ¿Y lo dices tú? ¿Y lo dices tú? ¿Y lo tú? ¿Y lo tú? La A. ¿Oxígeno? La A. ¿Oxígeno? Flexionamos la A. ¿Y lo tú? No, ¿y lo tú? No, ¿y lo tú? Están ahí como... Venga, pues comprobamos si es el oxígeno. Incorrecto. Rebote. Tiempo. B. Nitrógeno. Vamos con el nitrógeno. Comprobamos. Correcto, chicas. Muy bien. Con un 78%. Colocamos la casilla, ¿les parece? Claro. Venga, vamos con esa X. Ahí está la X. La primera X del panel. Felicidades. Primero 20 puntitos para el equipo de X. Y además, aquí les toca a ustedes. Cuando quieran. La 1. Bueno, vamos con la 1. Y vamos a ver la pregunta. Completa el refrán popular. Cuando el viento sopla airado. El verano ya ha llegado. El invierno no ha pasado. Acubierto y abrigado. No hay paz en ningún lado. Tiempo. Por vosotros me suena a gusto. ¿Y a mí? Sí. D. No hay paz en ningún lado. Seleccionamos la D, seguro. Venga, pues seleccionamos la D. No es, pero es lo que más lógica me suena. Comprobamos. Comaya. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. 40 puntitos para el equipo X. Y lo colocamos ahí en esa casilla número 1. Oscar Agustín. Les están comiendo la tostada. De momento, de momento. Venga, vamos. Vamos allá. ¿Qué casilla eligen? El 9. El 9. Venga, a 9. Vamos a romper el primer 3 en Raya de la Tarde. ¿En cuál de sus obras literarias habla el poeta Rafael Alberti sobre pisar una caca? El aburrimiento. Madrigal al billete de tranvía. El tonto de Rafael. O Corrida de Toros. O Corrida de Toros. Tiempo. El aburrimiento. Madrigal. ¿Cómo va a ser madrigal al billete de tranvía? La B. Madrigal al billete de tranvía. ¿Seguro? No. Avísame si selecciono. Sí. Seleccionamos. O el tonto de Rafael. No se sabe. ¿Preparados? Comprobamos. Incorrecto. ¿Rebote de tiempo? Nosotros pensamos que por donde viene... Ya, ya, que solo son 5 segundos. Ah, perdón, la D. Corrida de Toros. Seleccionamos la D. Corrida de Toros. Comprobamos la Corrida de Toros. ¿Será o no será? Incorrecto. Por tanto, quitamos la casilla seleccionada. Era el aburrimiento. El aburrimiento. El aburrimiento. Que eso aquí no ocurre. El aburrimiento nunca está en este programa. Al revés, hay diversión y entretenimiento. Así que es el turno de María Jesús y Niágara. La 9. Yo no lo quería decir, pero lo tenía claro. La 9. Cuidado porque se avecina el primer 3 en raya de la tarde. ¿Cuál de estos animales es sagrado en la India? Ciervo. Pavo real. Carpa dorada. O el mono, tiempo. El mono. El mono puede ser, ¿no? El mono. El ciervo. El ciervo. La carpa dorada. El mono. Lo que tú digas. De mono. De mono. El mono en la India animal sagrado. Mono india animal sagrado. Mono india animal sagrado. Es como un mono. Comprobamos. Correcto. Muy bien, chicas. Es una deidad que es como un mono. Atentos. Atentos porque colocamos la casilla. Esa X. Tres en raya. Muy bien. 160 puntos. Enhorabuena. Muy bien. Oscar, Agustín. Arriba, arriba. Venga, vamos a colocar primero el panel. Colocamos el panel. Ahí está. Cuando ustedes quieran. El uno. Bueno. Seleccionamos la casilla número uno. Vamos. Muy bien. ¿En cuál de estas arzuelas aparece Don Hilarión acompañado de una morena y una rubia? La revoltosa. Doña Francisquita. La verbena de la paloma. O la dolorosa tiempo. La revoltosa. Sí. La revolta. Sí. Tiremos por la revoltosa. Manta. La revoltosa. La. ¿Cuál? La. La revoltosa. Venga, seleccionamos la. Una morena y una rubia, hija del pueblo de Madrid. Comprobamos si es la revoltosa. Incorrecto. Rebote. Tiempo. La C. La verbena de la paloma. Ay, la verbena. Todo lo que es una verbena me gusta. Comprobamos. Correcto. Muy bien, María Jesús Niagra. Qué oportuno la morena y la rubia. Una morena y una rubia. ¿Colocamos? Sí. Venga, colocamos el símbolo. La primera X es la casilla número uno. Muy bien, María Jesús. Muy bien, Niagra. Y además es el turno de ustedes ahora, así que tienen que elegir casilla. El cinco. El cinco. Venga, seleccionamos la casilla número cinco. Esto es complicado. ¿Cuántas veces ha ganado la futbolista española Alexia Putellas el Balón de Oro? Ninguna. Una. Dos. O tres. Tiempo. Por unanimidad creemos que la B es la una. Una. La mejor jugadora del mundo para venir. Pues venga, seleccionamos la B. Y además una gran jugadora de fútbol. La mejor, sí. Pero vamos a ver si ha ganado un Balón de Oro, que yo me enrollo. Comprobamos. Incorrecto. Rebote. Tiempo. La C, dos. Venga. Comprobamos si la C es la correcta y estos hombres levantan cabeza. Correcto. Muy bien, Oscar, Agustín. ¿En qué equipo jugaba en este caso Alexia Putellas? ¿Lo sabes? El Barça. En el Barça. Tú muy del Barça no eres, ¿no? Bueno. Pues venga, vamos a colocar el círculo en la casilla número cinco. Ahí está. ¿De qué equipo eres, Oscar? ¿Del Madrid también? Por favor. Ah, vale, vale. Muy bien. Pero antes de lanzar, ¿no? Eso es. Así me gusta. Venga, vamos allá. El dos. Venga, seleccionamos la casilla número dos. ¿Cómo se conocía a Petrus Gonzalbus, canario que vivió en la corte del rey Enrique II de Francia? El hombre lobo canario. El mencé y más bello. El último rey canario. O el niño de los milagros. Tiempo. ¿Tú lo sabes? Tú lo sabes. Mándale. Mándale. La B. El mencé y más bello. ¿Seguro? ¿Seguro? Decirle mencé y más bello en Francia. Sí. Venga, siete segundos, rápidamente. El A, el hombre lobo canario. Venga, el A, el hombre lobo canario. Le gustó más que el mencé y en este caso a Oscar. Comprobamos si es el hombre lobo canario. El mencé y más bello. Correcto. Mencé y en Francia. Bueno, en el último segundo has acertado. Es que me enseñan, Francia como que no creo que... Como el Madrid cuando ganan las Copas de Europa en el último minuto. Venga, colocamos en este caso el símbolo de círculo en la casilla número dos. Ahí lo tienen. Muy bien, chicos. Ahí están ya cogiendo forma. María Jesús, Niágara, Equipo X, cuando quieran. El número ocho. El ocho. El ocho. Venga, nos vamos a la casilla número ocho. Quieren romper el tres en raya. Hay una goma de borrar. Significa que no solo si aciertan van a ganar puntos y le van a destrozar el tres en raya a los chicos, sino que también le van a borrar un símbolo. Lo tienen todo. Vamos con la pregunta. ¿Quién dirige y presenta el programa de la noche al día en Canarias Radio? Alexis Hernández, Victoria Pérez, Miel Ángel Dasguani o Wendy Fuentes. Tiempo. Wendy Fuentes y Victoria Pérez son de televisión. Sí. Está entre Alexis Hernández y Miel Ángel Dasguani. También que era el... Pues Alexis Hernández. ¿Dale? Alexis Hernández. Alexis Hernández, seleccionamos. Venga, pues seleccionamos. Al compañero Alexis Hernández. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. La C, Miel Ángel Dasguani. Pues comprobamos si es Miel Ángel Dasguani. Pues sí, de la noche al día. Y tan de la noche al día que el hombre madruga para hacer el programa de seis y media, nueve y media de la mañana en Canarias Radio. No se lo pueden perder con toda la actualidad. De lunes a viernes. Oscar, Agustín, vamos a por la goma de borrar. Primero colocamos el símbolo. Ahí está. Tres en raya. Muy bien, chicos. Y además, borramos la casilla, ¿no? La casilla número uno. Sí, claro. Venga. Ahí está. Y se le borran los puntitos también a ustedes. 160 tienen en estos momentos equipo X. 160, el equipo círculo. Que estamos empatados. Que miren cómo va esto. Pedimos panel porque se la están jugando en estos momentos los dos equipos. Vamos con el panel. Y hay aviso de bomba. O sea, aquí no puede fallar uno. Porque el que falle prácticamente ha perdido esta ronda. Así que, chicos, la suerte está echada. Vamos con el panel. Cuando quieran, equipo círculo. Cinco. Seleccionamos la casilla número cinco. Vamos con la pregunta. ¿Cuál de estos escritores españoles ganó el premio Nobel de Literatura? Miguel de Libes. Federico García Lorca. Antonio Machado. O Juan Ramón Jiménez. Tiempo. La A, Miguel de Libes. Seleccionamos la A. Ellos lo tienen claro. ¿Estarán confundidos? Comprobamos. Incorrecto. Rebote. Tiempo. La D, Juan Ramón Jiménez. ¿Será Juan Ramón Jiménez? Cuidado porque están empatados y hay un desempate en este caso. Para las chicas, comprobamos, Juan Ramón Jiménez. Correcto. Muy bien. Muy bien, 180 puntos. Madre mía, ¿cómo están? ¿Colocamos? ¿Sí? ¿Lo quieren ver? Por favor. Venga. Colocamos esa X. Ahí está. Ahí 180 puntos. Y además es el turno de ella. Había que estar más hábil en Oscar Agustín. Venga, vamos con María Jesús y con Niágara. Vale, la 9. Venga, vamos con la 9. ¿De qué artista canario es el cuadro Máquina de Coser Electrosexual? Néstor de la Torre, César Manrique, Pepe Damaso o Óscar Domínguez. Tiempo. No creo, Oscar Domínguez creo que es escritor. Entonces, por descarte, Néstor de la Torre. Ah, Néstor de la Torre. ¿Seguro? Por descarte, porque... Venga, pues Néstor de la Torre. Yo no puedo con Oscar Domínguez, pero creo que... Lo seleccionamos. Néstor de la Torre. Ante la duda, comprobamos. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. La C, Pepe Damaso. ¿Será Pepe Damaso? Comprobamos. Incorrecto. Oscar Domínguez. O César Manrique. ¿Quién era? ¿Quién era María Jesús? Oscar Domínguez. Oscar Domínguez, artista surrealista de La Laguna. María Jesús lo tenía, ¿verdad? Liberamos la casilla y es el turno del equipo Círculo. Así que vamos allá, chicos. El uno. El uno. Seleccionamos la casilla número uno. Ha salido la bomba. Madre mía, chicos. Por 20 puntos, por 20 puntitos se han quedado ahí. Hacemos un recuentito. Oscar y Agustín, 160 puntos. María Jesús y Niágara, 180. Por tanto, felicidades a las dos. A ustedes les veo en el próximo programa. Gracias por todo. Vamos contigo, María Jesús. ¿Con qué símbolo quieres jugar? Me da igual. Ahora le de guau a jugar con el símbolo también. Pero esto es una odisea. ¿Tú cuál quieres, Niágara? ¿A ti cuál te gusta? ¿La de X? Mamá cambia por el círculo. Pues la de X y el círculo. Pues venga, María Jesús juega con la X y Niágara juega con el círculo. Y ustedes que están en casa, que miren cómo se lo pasan. ¿Quieren venir a concursar? Oye, que pasamos un ratito divertido. Se gana dinerito. Es muy sencillo. Tan solo tienen que llamar o mandar un WhatsApp al 699-821-275 o un correo electrónico a enraya.tvcanarias.tv. Y ahora sí les pido una cosa. No se muevan del sofá, que tras unos minutitos de nada nos vamos a publicidad y jugamos a qué? Al 5 en Raya. Aquí, hasta ahora. Cuentan con 180 segundos de tiempo. Ganarán 10 euros por cada pregunta acertada. Y si consiguen alinear 5 símbolos en un 5 rayas, se añadirán al marcador 50 euros extra. Quien más dinero tenga al final será el ganador de esta ronda. Si un concursante responde correctamente a las 25 preguntas del panel, se llevará el bote del programa. Si falla una pregunta, aún podrán ganar la tercera ronda y llevárselo acumulado, pero no estará el bote. La cantidad conseguida por el concursante que no gane irá directamente a nuestro bote. El bote del programa, que ojo, asciende ahora mismo a 7.450 euros. Están preparadas, ¿no?, para esto. ¿Les gustan las emociones fuertes? Pues quédense porque jugamos ya nuestra ronda final al 5 en Raya. Ya estamos preparados. Momento, ahora sí, cumbre, momento final. María Jesús, Niágara, les deseo toda la suerte del mundo. Gracias. ¿Están preparadas? Sí. Pues venga, duelo de mujeres. Como siempre digo, las mujeres al poder. Así que... Tiempo, Casillas. Uno. ¿Qué programa de televisión canaria presentó Julio Fajardo, La bodega de Julián o Cuando el río suena? Paso. Vamos con Niágara. ¿Vamos? Vamos. Tiempo, Casillas. 13. ¿Cómo se abría el sistema de posicionamiento global, GPS o Wi-Fi? GPS. Perfecto, Casillas. 12. ¿Qué usan para respirar las tortugas marinas, agallas o pulmones? Paso. Creo que lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, creo que sí, pero voy a dejar la pasión. Piénsalo tranquilamente, 162 segundos. 10 segunditos más para ti, María Jesús. María Jesús. Tiempo. Casillas. 6. ¿Quién compuso la sinfonía número 3, conocida como la heroica, Mozart o Beethoven? Beethoven. Correcto, Casillas. 11. ¿Con qué modelo italiana estuvo casado el condelecchio Bianca Balti o Antonia Delate? Antonia Delate. Correcto, Casillas. 16. Aparte del pan, ¿qué dos ingredientes principales lleva el sanguí mixto? Jamón y queso. Correcto, Casillas. 21. Continúa el refrán, los truenos y la mar enseñan a... Paso. Bien, muy bien, María Jesús, Niágara. Vamos. Venga, vamos a ello. Tiempo, Casillas. 8. ¿Qué isla canaria es famosa por sus quesadillas? El hierro. Correcto, Casillas. 3. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? 1.000. Correcto, Casillas. 18. ¿Cuál de estos es un sistema de control electrónico de estabilidad en un coche? ESP o ABS. Paso. Vale. 136 segundos para Niágara. 137, es decir, una más para María Jesús. Es tu turno. María Jesús, tiempo, Casillas. 17. ¿En qué continente no hay tigres salvajes, Asia o África? África. Correcto, Casillas. 18. ¿Cómo se llama el navegador web desarrollado por Apple, Chrome o Safari? Safari. Correcto, Casillas. 19. ¿Según la Biblia, en qué convirtió Jesús el agua en las bodas de Cana? En vino. Correcto, Casillas. 20. ¿Nombre de la secuencia de dos vocales distintas que se pronuncian dentro de la misma sílaba, diptongo o hiato? Diptongo. Correcto, Casillas. El do. ¿Qué arquero robaba a los ricos para repartirlos a los pobres, Robin Hood o el Capitán Trueno? Robin Hood. Correcto, Casillas. Quete. ¿Quién popularizó la canción Por Medio Peso? Pepe Benavente. Correcto, Casillas. 12. ¿Quién escribió la obra de teatro Ubu Rey? Paso. Muy bien ahora, ¿no, María Jesús? Muy bien, muy bien jugado. 77 segundos. 140 euros en tu marcador. Niágara, 30 euritos en tu marcador. 136 segundos. Tiempo, Casillas. 7. ¿Quién popularizó la canción Despacito en 2017? Luis Fonse. Correcto, Casillas. 1. ¿Por qué se multiplica pi para calcular el área de un círculo? ¿Por el radio o el diámetro? Paso. Vale. Te siguen quedando 120 segundos. Mucho tiempo por delante, Niágara. Vamos contigo, María Jesús. 77 segundos. Ningún fallo. Por tanto, optas al bote. ¿Cómo está esto? Tiempo, Casillas. ¿Quién escribió la novela Fuerteventura? Arturo Pérez Reverte o Alberto Vázquez Figueroa. Alberto Vázquez Figueroa. Correcto, Casillas. 8. ¿En qué isla canaria está el municipio de El Pinarra? En El Hierro. Correcto, Casillas. Ese. ¿Qué servicio de correo electrónico tiene más usuarios? Gmail o Outlook. Gmail o Mail. Correcto, Casillas. 23. En física, distancia entre dos puntos correspondientes a una misma fase en dos ondas consecutivas. Paso. Vamos contigo, Niágara. Vamos. ¿Vamos allá? Uh-huh. Venga. Tiempo, Casillas. Seis. Paso. ¿Quién compuso el vals del emperador? Johan Strauss o Richard Strauss? Paso. Johan Amadeus Mozart. Dejamos a Niágara pensando. Vamos con María Jesús. ¿Cómo se llama? Tiempo, Casillas. Cuatro. ¿Quién dirigió la película Sonrisas y Lágrimas? Paso. ¿Te gusta el cine? Sí, pero no retengo mucho... ¿Nombres? Y sé que tengo la sensación de que Sonrisas y Lágrimas empieza por W, Velvet Sins, pero no me lo sé. Niágara, ¿te gusta el cine? Seis más de serie que de películas, pero... Vamos a tu serie particular. Vamos. Colocamos tu panel. Tiempo, Casillas. Veintiuno. Continúa el refrán. En diciembre, la tierra se... Paso. ¿Aplicas muchos refranes? Me sé muchos, pero casualmente de los que me están saliendo no... No me lo sé. Venga, vamos contigo, María Jesús. 29 segundos, 170 euros. Postas al bote. Tiempo, Casillas. Nueve. ¿Qué piloto español ha ganado más carreras de Fórmula 1? Fernando Alonso. Correcto. Casillas. Diez. ¿Por qué tipo de baile alcanzó la fama Ana Paulova? ¿Por el can-can o por el ballet? El ballet. Correcto, Casillas. 14. ¿Cuántos reyes llamados Juan Carlos han reinado en España? Cinco. ¿Incorrecto? No. Uno nada más. A Juan Carlos. Te quedaste con el Juan. Ya me fui a Carlos V, Carlos I. A los Carlos se fue. A los Carlos, perdón. Perdón. Perdón, perdón. Le pusiste un par de reyes de más a España. Vamos, Niágara. Vamos. Venga, pues tiempo, Casillas. Cinco. ¿Cuál es la velocidad de propagación del sonido en Agua Dulce? Paso. Lo de Agua Dulce me recordó a la canción de Julio Iglesias. Agua Dulce, agua salada. El tiempo, la vida, la... No, algo así. María Jesús, seis segunditos, ¿vale? 240 euritos tienes en estos momentos en tu marcador. Vale. Seis segundos. Cuando tú me digas. Cuando quieras. Tiempo, Casillas. Uno. La bodega de Julián. ¿Qué programa de producción canaria comprobamos? Correcto. Muy bien. 250 euros. Qué bien has jugado, María Jesús. Felicidades. Estás a la espera de Niágara, que tiene 95 segundos para superarte. Para superar esos 250 euros, ¿lo vas a conseguir? Complicado. Pero nada imposible, ¿no? Pues venga, Niágara, vamos a lucharlo. Tiempo, Casillas. Cuatro. ¿En qué continente está Mozambique? En África. Correcto, Casillas. ¿En qué provincia española está ambientada la obra de teatro de Lope de Vega, Fuente o Bejuna? Paso. Casillas. Catorce. ¿Quién escribió la novela Parque Jurásico, Ken Foley o Michael Cripton? Paso. Casillas. Bien. ¿En qué equipo de fútbol español jugó David Beckham? En el Madrid. Correcto, Casillas. ¿A qué familia real pertenecía la reina Sofía antes de casarse con Juan Carlos I? Ah, que no me sé. Paso. Casillas. 20. ¿Cómo se llama la palabra cuya forma fónica imita el sonido de aquello que designa oxymorón u onomatopeia? Paso. Casillas. 25. ¿Cómo se llamaba la perrita chihuahua de Paris Hilton? Paso. Casillas. 19. ¿Quién presentó el programa de Televisión Canaria Haciendo Amigos con Calero, Juan Luis Calero o Dani Calero? Dani Calero. Incorrecto. Juan Luis Calero. Dani Calero presenta el programa anterior al nuestro, el Cógeme Si Puedes. Sí. Gran concurso, por cierto. Vamos allá. Vamos. Venga, estás preparada, 31 segundos. Tiempo, Casillas. Dos. ¿Quién escribió Hamlet? Shakespeare. Correcto, Casillas. 11. ¿Quién es la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde o Ursula von der Leyen? Ursula von der Leyen. Incorrecto, incorrecto. Ursula von der Leyen en este caso. Es la presidenta de Alemania. No, de la Unión Europea, que no tiene que ver con el Banco Central Europeo. Es Christine Lagarde. Bueno, no pasa nada. Tienes 16 segunditos por delante. Preparada. Venga, tiempo, Casillas. Sí. ¿De qué país es típico el croissant de Francia o de Polonia? 17. Correcto. ¿El cachalote es una ballena dentada o filtradora? Dentada. Correcto, Casillas. ¿Y en qué localidad está expuesto el cuadro de Salvador? Fin del tiempo. 90. Euritos Niágara que se van al bote del programa. María Jesús, 250 euros. Y encima te sigues quejando. Madre mía, felicidades. ¿Cómo está jugando María Jesús? Qué bien ha jugado también Niágara. Y ustedes, que seguimos jugando. Que vamos a intentar dar el bote aquí. ¿En dónde? En Raya. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!